Acerca de nada, un podcast de Diego Valla y Pablo Marzotti, en donde hablamos de casi todo. Y acá estamos nuevamente en Acerca de Nada, episodio especial, se podría decir. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos ahí desde el otro lado. Con Diego Valla y con mi amigo, los recibimos. Hola Pablo, hola a todos y a todas. Sí, efectivamente, mañana de lunes, con un poquito de resaca, la habitual de los Oscars. Esta nos dejó creo que un poco más de resaca, porque fue bastante aburrida. Vamos a decir eso primero, igual terminó mucho más temprano que otras veces. El horario de cierre, dos y media, tres de la mañana. Esto empezó más temprano, porque nueve en punto había arrancado. Y duró lo que dijeron que iba a durar, estaba programado hasta las doce de la noche y fue un poquitito más de las doce de la noche, que es eso impredecible por los discursos. Pero duró lo que tenía que durar, ¿no? Sí, 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 sí. Tres horas. Sí, sí, sí. Obviamente que se agradece que hayan reducido la duración, pero... Y entendiendo el contexto, entendiendo que estamos en pandemia, que se tuvo que hacer en una estación de tren, que obviamente no hubo números musicales en vivo, y no hubo ningún conductor con discursos importantes ni nada. Y también agradeciendo el hecho de que no estaba la orquestita ahí cortando los discursos a los 30 segundos. Entonces algunos se pudieron explayar, por más que eso resultara un poco aburrido. Pero lo cierto es que fue, para mi gusto, una ceremonia sin demasiado... sin demasiado... no sé qué vamos a llamar. No tuvo humor, no tuvo chispa, no tuvo demasiado ingenio, demasiado... hubo discursos de ocasión, mucha corrección política. Más allá de que, en el sentido estricto de los premios, para mí, Nomadland es una buena ganadora. Se cumplió con muchas de las exigencias y necesidades que tenía la industria de ampliar la diversidad étnica, racial. O sea, en muchos sentidos para la industria fue valioso, pero el saldo, como te diría, casi todos los años, o por lo menos los últimos años, no es demasiado estimulante. Vamos a empezar a tratar de desilvanar un poco todo eso que ha condensado tan bien Diego recién. Lo primero que hay que decir es que no fue en el Kodak Theater, no fue en el auditorio habitualmente Kodak, llamen lo que quieran, AT&T, va cambiando de nombre los diferentes espacios que hay en el Downtown de Los Ángeles. Fue en el Downtown de Los Ángeles también, pero fue en Union Station, nada más y nada menos, en esa estación emblemática que es una belleza, inclusive utilizada en cantidad de películas como locación interesantísima, y con otras locaciones también, ¿por qué? Porque aún ahí en Union Station había toda una disposición de unas mesas, en una suerte de hall central que hay, y también se conectaron con otros puntos del país y del mundo, porque se respetó esta idea del aforo con determinada cantidad de gente. Había una cuestión de máscara selectiva, frente a las cámaras estuvieron todos sin máscara, pero se veía personal de seguridad, gente en la organización con máscara puesta. Bueno, fueron unos Oscars que obviamente quedarán en la historia, ¿por qué? Porque estamos viviendo un momento histórico en términos de la coyuntura pandémica a nivel mundial. ¿Cuánto de lo que dijo Diego tendrá que ver con una decisión de producción? Mucho seguramente, sobre todo esta falta de humor, esta cosa del remate en las presentaciones. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países, si no el más golpeado por la pandemia, entonces hay toda una cuestión de balancear cuánto del luto que se expresa en un medio de comunicación, y sobre todo en términos de el espectáculo más longevo de premiación, porque es más longevo que los Emmy, que los Tony, que todos los Oscars son los más criticados también, pero son los más longevos y obviamente los más populares, más allá que los Emmy han crecido por el peso de las series en los últimos tiempos muchísimo, y lo han superado inclusive en movimiento en Los Ángeles en muchos aspectos a los Oscars. Bueno, los Oscars siguen siendo ese reducto, ese espacio, esa cuestión de que se transmite a más de 100 países en el mundo. Entonces, bueno, qué imagen es la que se da en términos políticos es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, acá es donde tenés que decidir como productor qué es lo más conveniente. No, déjame cerrar esta idea nomás y ya te paso, porque lo que sucede es que también coincide, no solo la coyuntura es la pandemia, sino que en términos de producción televisiva, coincide que hace años que vienen, estas ceremonias teniendo cada vez menos rating, que vienen soportando sobre sus sombras el cambio de la, digamos, de la audiencia televisiva, de cómo están migrando las audiencias, de que no saben cómo bajar la duración, cómo cambiarle el ritmo, cómo cambiarle el timing, cómo cambiar la estructura y en este marco haces esto que es todo lo contrario y en el cual, y con esto sí cierro, el componente ese que vos señalabas de esa cosa ya, te diría, por momentos hasta insoportable de corrección política tan forzada que tuvo esta ceremonia, que uno ya lo veía venir en los Oscars, pero tan forzada, yo no sé hasta dónde terminó jugando en contra para que sea, en este contexto, una de las peores recordadas en todo sentido de ceremonia de los Oscars. Sí, cuando estamos grabando esto, que es de la mañana temprano, todavía no están las primeras cifras de rating, la del año pasado fue la más baja de la historia en los Estados Unidos, y ahí tenés una cadena como ABC que necesita, obviamente, facturar, ¿no? Y es raro, porque por otro lado se habían agotado todos los spots de 30 segundos disponibles a, creo que, 2 millones de dólares cada uno, con lo cual sigue siendo un espectáculo que es un muy buen negocio y el tironeo, la contradicción de sostener la alfombra roja. Yo le veía ayer y ponía un tuit que, bueno, algunos me contestaron de mala manera como pasa en Twitter, ponía, qué ridículo que en E-Entertainment, que es como el lugar donde más se muestra la alfombra roja, estén comentando los diamantes de Cartier que tenían las estrellas, ¿no? O sea, la contradicción entre eso y, por otro lado, el discurso altisonante, solemne, sobre todo de las estrellas afroamericanas hablando, y después los homenajes al personal de salud, que todo eso me parece que está bien, pero hay ahí una tensión, una contradicción que me parece que el equipo de producción, coordinado por Steven Soderbergh, una persona que yo quiero mucho, pero que me parece que como productor de los Ocar, no fue su mejor trabajo en la industria, bueno, creo que ahí hubo una tensión, una contradicción que no se pudo resolver. Pero bueno, nada, darle al Oscar también es una especie de deporte, ¿no? Sí, 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 es un deporte, está claro, lo que vos decís, y no queremos, acá lo estamos haciendo desde un lugar analítico, y por eso tratamos de justificar todo lo que estamos diciendo, y por eso estamos hablando de una industria también, pero faltaron lo que decías de Soderbergh, llama la atención, los problemas de edición en vivo que tuvo, ¿no? Hay momentos en los cuales faltaban clips de las películas, que decís, bueno, que le hubiese dado otra movilidad, entiendo que hayan prescindido de la parte de fiesta, eso no me parece una mala decisión, todo lo que son los números musicales, las actuaciones, y quizás bajarle la intensidad al chiste hubiese sido algo interesante, pero tratar de bromear un poco más, de descomprimir también frente a la situación, hubiese sido algo interesante, pero faltaron, faltaron de alguna manera jugar un poco con imágenes, creo que podrían haber preparado clips con, incluso hasta te diría, esas cosas más ricas que tenían los Oscars y que las festejábamos, de repasar la historia en clips, ¿no? De los Oscars, todo eso, me parece que es por ese lado que tienen que ir, por trabajar más la sedición en vivo, y sí ponerse firme también con los discursos, ¿no? Fueron discursos muy largos, que pueden sonar sentidos, el de Thomas Wittenberg, y acá podemos hablar de la primera película, que fue la película que ganó otra ronda, que ganó como mejor película extranjera, y bueno, dio un discurso muy personal, porque justo había fallecido su hija de 19 años, le dedicó el premio a su hija, pero me parece que también ponerse un poquito más estricto, no sé cómo lo lograrían, con el tema de la duración de los discursos, que no excedan los dos minutos, dos minutos y medio, que sea algo más acotado, en pos de la transmisión, bueno, fue algo que todo eso parece que ha fallado, que fue muy poco, por lo menos pensado en términos del timing que tiene que recuperar una ceremonia, o que más que recuperar, que tiene que lograr a partir de los cambios en la televisión y de las audiencias, ¿no? Sí, yo no sé si la decisión también de no tener un conductor o conductora o conductoras fue atinado, quizás tener un comediante muy sarcástico, irónico, en este contexto no era por ahí lo más apropiado, porque sí estamos atravesados por una pandemia, pero le hubiera dado quizás un poquito más de cosa más ligera, más afable, más simpática, porque fue un poco... Sí, por ahí no podés llevar a un Ricky Gervais, ¿no? Me parece, porque bueno, eso sí está bien, pero podés encontrar algo un poco más moderado, sí. Y cuando intentaron hacer esa especie de trivia musical, karaoke, no sé qué, tampoco funcionó, que fue como el momento de intentar distender, que terminó siendo una especie de acusación del mal gusto de la academia al no premiar a las grandes canciones de artistas afroamericanos, o sea, bueno, Prince sí lo nominaron, pero no ganó, tal este tampoco ganó, este ni siquiera lo nominaron, como qué mal gusto que tienen con las canciones. Bueno, pero sacando eso y yendo un poquito más a lo estrictamente cinematográfico, bueno, como comentábamos al comienzo, la gran ganadora, si bien no apabulló, no arrasó, ni mucho menos, fue No Mad Land, la película de Chloe Zhao, que obtuvo tres Oscars, mejor película, mejor dirección para ella y mejor actriz para Francis McDowell. O sea, ganar tres premios comparando con las épicas de, no sé, de Titanic, es poco, pero son tres premios importantes y las que la siguieron fueron seis películas con dos estatuillas cada una. O sea que fue una ceremonia de mucho reparto, ¿no? De la repartija, la cosa salomónica. Sí, fue muy repartida. Y en ese contexto me parece que No Mad Land fue la favorita. Sí, está bien, habíamos hablado justo en el episodio anterior, haciendo un análisis de la película, si quieren pueden ir a escucharlo ahí, nos parece que está bien. En lo personal, yo, pero ahí ya empiezan a jugar los gustos, puedo justificarlo, hubiese preferido Mank, que ganó como mejor fotografía. De hecho, la película de David Fincher, porque me parece que es una película que tenía también un peso político. En este momento, si querés encontrar, había una lectura metafórica de los Estados Unidos actual a partir de esta historia, que no deja de ser una biográfica de Herman Van Quibitz, pero que la miraba en la década del 30, con todo lo que implicó políticamente esa década en los Estados Unidos, un homenaje también al cine, si se quiere, en sí mismo. Me parece que era la película que yo hubiese elegido de todas las nominadas para entregarle a mejor película. No está mal No Mad Land, ahí empieza a jugar qué es lo que tiene más peso. Pero de paso, les decía que sí, que precisamente fue ganadora en fotografía, en la cual estaba la posibilidad también de que ganase No Mad Land, porque habíamos, de hecho, rescatado la foto de No Mad Land, que nos parecía que era bastante interesante al respecto. Ganó fotografía y diseño de producción, que era como una fija, el diseño de producción de la reconstrucción de época es muy impresionante en Mank. Creo que si tenemos que hablar de pequeñas sorpresas, para mí la principal fue El Padre, The Father, porque ganó el premio a mejor actor para Anthony Hopkins, que no estuvo, en el que fue uno de los finales más anticlimáticos de la historia de los Oscars. O sea, no solamente por eso, sino porque dejaron ese premio para el final. Viste que tradicionalmente el último Oscar que se anuncia es el de mejor película. En cambio, este año decidieron darlo antes y dejaron actriz y actor para el final. Actriz obviamente ganó Francis McDormand, que ahí estaba quizás la duda de si iba a ganar o no. Y la sorpresa la dio para mí Anthony Hopkins, una actuación realmente extraordinaria, pero él no estaba, entonces se anunció y se fueron a créditos finales sin la presencia del ganador sobre el escenario, que es como el ABC de cualquier show de entrega de premios, que el último ganador o ganadora esté sobre el escenario. Y ahí no hubo otro despropósito de este año. Y también le había ganado a Nomadland como guión adaptado. O sea, que para mí fueron las dos sorpresas. Las dos sorpresas, sí, las dio The Father. Sí, ahí había una especulación, se decía que era casi un número opuesto dárselo a Chadwick Boseman, que es el actor fallecido, el actor de Pantera Negra, si se quiere. En este caso estaba nominado por la película, era La Madre del Blues, La Madre del Blues, que de hecho ganó como mejor vestuario como película, una película que pueden ver en Netflix en este momento, La Madre del Blues. Bueno, Chadwick Boseman estaba nominado como mejor actor y era esperable que le dieran el Oscar a él, póstumo. No sucedió eso. Yo creo que esperaban cerrar con eso. Con eso, claro. Y bueno, terminó llevándose la cosa emotiva del tributo. No, a ver, Anthony Hopkins, que también es un tema, ¿no? Porque ganárselo después de tanto tiempo, él lo había ganado con El silencio de los inocentes, ¿se acuerdan? Pero digo, que fue en su momento una sorpresa también, El silencio de los inocentes, aquella premiación. Ahora, Pablo, yo te hago la consulta. ¿Vos crees que los productores no saben quién ganó? Eso es mi duda, mientras te lo estoy diciendo, que es lo que se presenta acá ahora. La verdad... Porque si Soderbergh lo sabía, tenía que haber cambiado a último momento. Y dice, no, doy primero actor, después actriz y después película. De última cierro con actriz y cierro con Max Frances McDormand sobre el escenario. Es mi gran duda. Es mi gran duda. Y que iba a ser una cosa así muy poco climática, por ahí cerrar con... Porque si ya lo sabés, digo, bueno, y los despedimos con este clip. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Quizás un editado, un homenaje a todos, a todo lo que nos pasó. Puede ser un clip de todo este año, de la industria. ¿Por qué no hiciste un clip, por ejemplo, con backstage? De cómo está trabajando la industria en un año de pandemia. Hay cantidad de producciones, con protocolos. Te tenías la oportunidad, inclusive, de cerrar con eso. Y hubiese sido muchísimo más interesante y te levantaba todo el resto. Te resignificaba la ceremonia, hasta te diría. Digo, bueno, así fue nuestro año de la industria. Hay cantidad de filmaciones que le podrías haber pedido a productores, todos. Fotos que están documentando de cómo se está trabajando con protocolos en pandemia. Digo, me parece que había muchas maneras. La verdad, no lo entiendo. Da que pensar eso. Decís, bueno, es una cosa tan pulcra, lo de los Oscars, que el productor no sabía. Qué sé yo. A ver, tenemos antecedentes como para no pensar en eso. Cuando recibe Scorsese su tardío Oscars a director, quienes se lo estaban entregando, ¿te acordás? Eran Coppola, Spielberg y Lucas. Van los tres a dar, a entregar ese premio. O sea, se aparecen los tres en el escenario y vos decís, bueno, listo, se lo van a dar a Scorsese. Era obvio. Eran los tres amigos. Bueno, era obvio que iba a pasar eso. Entonces, eso está bien pensado. Ahora, el momento emotivo, era lo que todos estábamos esperando, crowd please, en todo lo que se te ocurra. Acá, todo lo contrario. Pero bueno, hay otros antecedentes que ha sucedido de esta inversión. No siempre se cerró con la película, habitualmente es película, se ha cerrado muchas veces la ceremonia con director en lugar de película. A veces decía primero la película y después se decía el director. Es muy raro esto que pasó también, sí, que se haya decidido cerrar con actor principal. Eso yo no lo recuerdo. Al menos habría que buscar en los archivos y documentarse un poco. Yo la verdad no lo recuerdo. Pero bueno, fue una de las perlitas. Y el otro tema que nos va a servir, antes de meternos en la segunda parte del análisis, para hacer un quiebra acá y descansar un poco también, es el tema del In Memoriam. El In Memoriam es el momento esperado. Siempre se deja, incluso hasta para el último, te diría, tercio, el último cuarto, hasta te diría, de la ceremonia. Porque es algo que todos esperan, que quieren ver. Ahí hay una decisión de producción que te conecta, inclusive te sorprende desde ese repaso que se hace de todas las figuras que desaparecieron. Yo creo que tuvo un acierto interesante, que fue que no había orquesta en vivo, no había música en vivo en este caso, para musicalizarlo. Se decidió este hermosísimo tema que está sonando de fondo, que es As, de Stevie Wonder, de ese libro Songs in the Chaos Life, de ese libro, de ese disco Songs in the Chaos Life, que es uno de los maravillosos discos de la década del 70, uno de los mejores de la historia de la música pop. Y la verdad que fue muy lindo y uno se pudo encontrar, como siempre, con las caras. Y ahí tenemos que señalar que hubo, por lo menos de lo que descubrimos nosotros, dos faltantes. Diego, uno lo marcaste vos en Twitter tempranito. A mí se me había pasado. El local. Claro, claro, porque en un principio me sorprendió para bien la presencia de José Luis Díaz, que creo que es uno de los mejores sonidistas de la historia del cine argentino. Obviamente la academia lo recuerda por el secreto de sus ojos. Pero no apareció Pino Solanas y ahí entra la discusión de si, como Solanas no pertenecía a la academia, la academia pone o no solo a integrantes. Entonces ahí, bueno, aparentemente son sugerencias de cada branch, de cada, digamos, sindicato. Y como Pino no estaba, y José Luis Díaz sí formaba parte del branch de los sonidistas, eso es lo que pasó. A mí me pareció que estaba muy acelerado. Sí. No sé si con el apuro, viste, como ahora que proponen Netflix. Hay unas partes que en el medio que se aceleró. Puedes poner a 1.25 o a 1.50. Y me parece que eso dijo, venimos medio, ponelo a 1.25. No, me parece que fue, estaba, hubo, arranca en un ritmo con, obviamente siempre hay nombres muy fuertes al principio. Hay alguno fuerte en el medio y nombres fuertes, cuando digo fuerte digo de más reconocimiento a nivel popular, ¿no? Hay otros nombres más de productores, de gentes de staff que es más difícil de reconocer. Y cierro con Chadwick Boseman, de hecho, y Sean Connery, con los dos. Sean Connery. Los dos fueron los últimos. Pero, eh... Comentábamos que había muchos, demasiados muertos este año, ¿no? Sí. No sé si es por la pandemia. No, y bueno, fue eso también. Ahí hay un detalle. Fue un año y dos meses. O sea, si hubiese sido de febrero a febrero, hay dos meses más. Y bueno, esto que pasó, que igual no estuvo, pero Monty Hellman, que falleció hace una semana, no estuvo. Y es un ícono del cine independiente en los Estados Unidos. Quizás no del industrial, precisamente, ¿no? Bueno, recordemos no solo de su ópera, su obra maestra que es reconocida, tú, Lane Blacktop. Hay cantidad de películas que podríamos señalar, pero sí podríamos hablar de, fue asistente de dirección o director de segunda unidad de Robocop. Fue productor, nada más y nada menos, de que el primer Tarantino con Perro de la Calle. Es un tipo muy, muy reverenciado por, precisamente, directores como Tarantino. Sí, y de hecho, si te fijás en el, o se fijan nuestros oyentes en el sitio de los Oscar, Oscar.org, en el In Memoriam, la lista es muchísimo más larga. Con lo cual, ellos, evidentemente, hacen un recorte. Creo que lo de Monty Hellman debe ser, para mí, si lo comieron, es imperdonable. Para mí es que cerraron el clip hace más de una semana y lo dejaron así, de chantas. Dijeron, no, 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 otra vez reeditar todo. No sé, dos minutos, pero ¿te parece que hagamos un alto y escuchemos el tema de Stevie Wonder? Seguimos escuchando el tema de Stevie Wonder, que estuvo sonando mientras hicimos este bloque, y lo disfrutamos ahora un poquito más, y después vamos con el cierre de este especial de los Oscars de Acerca de Nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y yendo un poco a los premios, digamos, no tan, no sé si llamarlos centrales o importantes, pero bueno, la película chilena de la gente topo, que era como la esperanza latinoamericana del año, no ganó dentro de los documentales, los documentales de los documentales, ganó una producción de los documentales, ganó una producción de Netflix que a mí no me interesó demasiado, que se llama My Octopus Teacher, ¿no? Sí ganó la favorita, ¿no? Sí ganó la favorita que vos bien nombrabas otra ronda, Another Round de Thomas Winterberg, con ese discurso realmente conmovedor. Esa la celebramos, ¿no? No, queríamos que ganara otra ronda. Sí, absolutamente, gran película, con un notable trabajo de Max Mikkelsen. Creo que el discurso más emotivo fue el de él y el más simpático fue el de la coreana Yu Jung Yang, no sé cómo se pronuncia, pero probablemente nuestros amigos del Centro Cultural Coreano nos deben estar insultando. La nombre, esto repito, soy Jung Yang, la perfecto Brad Pitt que es quien anunció el premio, ¿no? La mejor actriz de reparto, a eso te referís. Exactamente, por Minari, muy simpática. Muy simpática. Y bueno, yendo un poquito más a la industria, creo que fue un triunfo, el adjetivo que sigue es pírrico, en lugar común, pero un triunfo con sabor a derrota de Netflix. ¿En qué sentido? Y me explico. Se esperaba una victoria mucho más arrasadora, finalmente se quedó con 7 premios Oscar, fue el estudio más premiado, porque después siguió el grupo Disney con 5 y Warner con 3, pero fueron premios, si se quieren, menores. Entonces, vamos a hacer un recuento, creo que lo había puesto en el análisis que escribí para otros cines, ganó 2 Oscars por La Madre del Blues, que fueron 2 Oscars técnicos. Otros 2 por Mank, que también son Oscar técnicos, fotografía y diseño de producción. 2 por cortometrajes y el que acabábamos de decir del largometraje documental. 7 en total, cuando se esperaban más premios para Mank, más premios para La Madre del Blues, incluso se pensaba que iba a ganar Mejor Actriz y Mejor Actor por Viola Davis y Chadwick Boseman. Y en ese sentido, y un poco lo que veníamos hablando en ediciones anteriores del podcast, hay una resistencia todavía bastante fuerte de la industria a darle los premios principales a Netflix. Lo más cerca que estuvo, recordemos, fue con Roma de Cuarón, que estuvo ahí a centímetros, pero después tampoco a Scorsese, el año pasado, y ahí hay algo entre lo psicológico y lo industrial, que a mí es una resistencia, una negación, que quizás en algún momento se salte, se salde, pero no sé cómo lo ves vos, Pablo. Mira, yo lo vengo marcando desde hace, mi primera cobertura de Emmys, estoy hablando de Emmys, fue en el año 2014, que fui tres veces seguidas, y ahí ya se veía, se veía, sobre todo, bueno, de la cobertura no tiene mucho más que eso, que ir a la misma ceremonia que ustedes ven en televisión, pero la veía ahí en vivo. Pero lo bueno era eso, era rodearse de la industria, y uno ya veía el lobby, y sobre todo tuve la suerte de ir tres años seguidos, de Netflix, con algunas de sus principales cabezas, que en su momento incluso hasta las había entrevistado, cómo era que se movían sobre todo en la fiesta previa y en la fiesta posterior de los Emmys, ¿no? Y a Netflix le costaba entrar en los Emmys, de por sí, un lugar en el cual ganó terreno en los últimos años, les estoy hablando del 2014 en adelante, cambió muchísimo eso. Sí, pero me parece que en el ámbito de la televisión, o de la serie, logró realmente... Logró, por eso digo, entonces ahí te estoy respondiendo, acá en el cine hay otros intereses empujan, pero ya en la televisión le pasaba lo mismo que ahora, le pasaba la academia de televisión, quien entrega el premio era también tradicional, que es lo mismo que sucede con la academia, lo que pasa es que acá tenés encima la presión de los dueños de las salas de cine, Entonces, hay ahí una cosa que hace que sea más complicado todavía y que en parte beneficia, como leíamos la otra vez a partir de las declaraciones de Scorsese, esto de que Scorsese, por ejemplo, no encontraba financiación para The Irishman en los estudios tradicionales y venía a Netflix. Ahora es porque a Netflix, y ahora será Apple TV+, después lo que fuere, en su momento Amazon Prime también ha hecho lo mismo, ¿Les interesa el término, en términos de la independencia del director, la cuestión más, si se quiere, de libertad artística, lo que fuera? No, probablemente lo que les interesa es instalarse en la industria y el prestigio que les da eso, y bueno, en ese caso hay una cosa que se retroalimenta y que beneficia a los realizadores, porque encuentran un canal de financiación, hoy mucho más aceitado y más fácil que lo que les costaba con los estudios tradicionales. Entonces le dan libertad absoluta, te damos la plata y la libertad para hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque con eso vamos a lograr. Pero después choca con el momento de el que pone el gancho, el que pone la firma final, ¿no? Que, bueno, te lo damos o no te lo damos. Bueno, ahí es donde viene la resistencia, creo, del corpus industrial. Vos podés contar muchísimo mejor lo que es la experiencia de Netflix en Cannes, si bien hay que diferenciar, una cosa son los premios Oscar, que no dejan de ser una ceremonia, un premio de una academia, y lo otro es un festival de cine, que no tiene nada que ver. Pero podemos encontrar ese punto de relación, lo que le cuesta a Netflix, lo que le ha costado el enfrentamiento en el festival por ahí de cine más importante del mundo, que es el de Cannes, también entrar. Me parece que se está jugando esa tensión. Yo creo que, si me preguntás, y por eso citaba a los Emmys, ¿cómo evolucionó el tema en los Emmys? Si bien televisión pareciera que es más lógico, porque a Netflix lo vemos más como televisión que como cine, bueno, terminó entrando, y fuerte, pero terminaron entrando todas las plataformas, y te diría que hasta premiaron otras plataformas antes que Netflix, por el trabajo y el tiempo que tenía Netflix en el mercado. Yo creo que va a suceder en el cine también. Es inevitable que suceda. Sí, a la larga va a aparecer la película que va a romper el maleficio, pero la tendencia o la resistencia es evidente, es innegable. O sea, te damos, por tu amplitud o tu cantidad de producción, vas a ser siempre el que más premios va a ganar. Pero a la hora de dar los premios principales, se lo siguen llevando otros, digamos, los estudios tradicionales. Y otra cosa que no sabíamos, creo que comido en el análisis principal, tiene que ver con esto que busca tanto la academia, que es la famosa y tan mentada diversidad. Y en ese sentido, creo que es insoslayable que el hecho de que le hayan dado el premio a mejor dirección a una realizadora joven que recién va por su tercera película, que nació en China, que obviamente es mujer, pensemos que es recién la segunda mujer en ganar esta categoría, después de Catherine Bigelow, ya hace muchísimos años, de Hart Lackert, vivir al límite, es del 2009. O sea, más de... Entonces, ahí creo que llenaron, viste, como el casillero cuando le hacen el ganchito. Bueno, también... Sí, 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 mujer, asiática, joven, principiante. De los cuatro. De tenemos todos. Bueno, sigue un poco ese romance con el cine coreano. Si bien Minari para mí no es una película coreana, pero le dieron el premio a una actriz coreana muy reconocida y estuvieron los premios a los afroamericanos, Daniel Kaluya, etcétera, etcétera. Con lo cual, y terminando con, digamos, premiando a dos realmente intérpretes de mucho renombre, Anthony Hopkins, 83 años, y Francis McDormand con su tercer Oscar, medio como que equilibraron, ¿no? No, Matlam por un lado, Anthony Hopkins por el otro, esta cosa internacional que tiene un director danés, unos técnicos latinoamericanos, etcétera. Y bueno, ahí está un poco esa especie de mapa de rompecabezas en el cual ellos cuidadosamente van poniendo una pieza acá, otra pieza acá para equilibrar. Y de eso se trata un poco esta especie de diplomacia de los premios de la academia, de una academia muy tironeada, muy cuestionada. No, obviamente, al nivel de los Globos de Oro, que son indefendibles, pero sí siempre muy en el candelero en cuanto al análisis de... Hoy leía a Barayet y a la mañana decían, bueno, han logrado una mejora en cuanto a diversidad, pero no lo suficiente. Y ya ese tipo de análisis a mí me aburren, me irritan, porque ¿qué es? Entonces, si vas a dar 23 premios, tienen que ser 4 afroamericanos, 4 latinos, 4 asiáticos, 3 cosas, según el porcentaje de la población estadounidense, dejémonos, joder, las películas de ese año y a las mejores le das el premio. Si da la casualidad que la dirige una nacida en China, bienvenido sea, pero si es un tipo de Nueva York blanco de 40 años rubio, idáselo igual, porque si no... Ese es el problema, ese es el problema en que... Ayer lo comentaba en Twitter con una amiga y colega que hablaba del tema del péndulo. Yo no estoy tan seguro de que esto sea que nos pasamos del otro lado del péndulo en términos de movimiento social. Me parece que hay una cosa tan forzada que a veces hace que el péndulo se quede ahí quieto. No sé si se va a encontrar ese balance que sería lo que vos señalás recién. A mí me resultó ya muy irritante lo de ayer. Me parece que sí, hay que pensar en la diversidad. Me parece que obviamente hay que abrir la mente. Me pareció más interesante lo que dijo John Mooghue el año pasado diciendo vean películas subtituladas, por ejemplo. Eso me parece que eso es un llamado a la diversidad. Traten de que en el mercado entren más películas subtituladas para que vean y que ahí puedan apreciar un cine diferente si quieren y no se pierdan películas realmente muy buenas. Me parece que por ahí pasa. Después realmente si quieren algo la raza tendría que ser estar en un segundo plano y que se premie y punto. Y después que se piense en qué raza, en qué pueblo, a qué etnia, a qué corno sea, a qué género. Si quiere es la persona que agarra la estatuilla. Pero bueno, eso sería un mundo ideal. Sí, también esto fue coronado porque no hubo orquesta pero estuvo un DJ que es nada más y nada menos que Questlove que viene teniendo una exposición tremenda. es el líder de The Roots, la banda, si se quiere, del programa de Jimmy Fallon. No es la banda de Jimmy Fallon, es una banda de Roots que es una banda impresionante, de hip hop, de músicos increíbles, afroamericanos, lideradas por Questlove, que es un DJ que están y les dio mucha exposición estar en Jimmy Fallon y que también están dentro de la industria porque por ejemplo Questlove y The Roots tuvieron una injerencia, una relación también con Soul que fue la película ganadora a mejor animación, la película de Pixar que también terminó llevándose así dos premios porque ganó como también mejor música original. Entonces ganó, es interesante eso, ¿no? No en este caso de Questlove sino de Chambas Tits que bueno, que de alguna manera puso la música para ese film. Bueno, ¿te parece que cerremos acá? Entonces, ¿balance? Este balance, este especial de Acerca de Nada, así, casi te diría que es el Acerca de Nada más cercano que van a escuchar a una noticia. Urgente y visceral. Claro, a una noticia, más cercana a una noticia. Siempre la característica de los podcasts en general, ¿no? Que no tienen que ver con las noticias y que tienen esta posibilidad como de discurrir, de hablar, de compartir, de analizar acerca de temas atemporales. Bueno, nos parecía que este era nuestro primer acercamiento a los Oscars y que podía ser un buen punto de partida para este episodio número 18, Prometemos en las próximas entregas sí volver a meter música, a charlar sobre temas diversos, etcétera, pero creo que valía la pena el esfuerzo de grabar el lunes temprano para, bueno, algo que nos gusta, nos enoja, nos irrita, nos fascina, que tiene que ver un poco con lo que se juega con los Oscars, que no es solamente quién gana, quién pierde, sino un poco también cómo se mueve la industria en estos tiempos. Abrazo, Pablo, y saludos a nuestros seguidores. Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Chau. Hasta la próxima. Chau.